Esto es lo que debes saber de Keirol Figueroa, el chico sensación del premundial sub-17. Keirol es hijo del ex defensa de Honduras, Maynor Figueroa, y acapara las miradas después que sus goles clasificaran a Estados Unidos al mundial sub-17 de Perú 2023. Figueroa nació un 31 de julio del 2006 en Tegucigalpa, la capital de Honduras. Sin embargo, la mayoría de su formación futbolística la realizó en Inglaterra. Posee tres nacionalidades, la hondureña, la inglesa y la estadounidense. Teniendo estas tres opciones para elegir y jugar fútbol, el chico de 16 años de edad decidió unirse a la selección de Estados Unidos. Elección que en Honduras ha generado todo tipo de comentarios por elegir jugar con ellos y no con la selección hondureña. En el 2018, Keirol Figueroa fue fichado por el poderoso Liverpool de Inglaterra, en donde se destacan las categorías menores del cuadro inglés. Comenzó en la categoría sub-12 y hoy juega para la sub-18. Antes de llegar al Liverpool, Keirol comenzó a brillar en Estados Unidos al destacar en las categorías menores del FC Dallas. En el 2019, Keirol tuvo un brillante año ya que llegó a marcar más de 90 goles en la categoría sub-16 con los Red. Figueroa anotó su primer gol con Estados Unidos en septiembre del 2022 y se lo hizo a República Checa en un torneo de preparación. Keirol se puso el traje de héroe al clasificar a Estados Unidos al Mundial Sub-17 de CONCACAF tras marcar un doblete en la victoria de 5-3 ante Guatemala. Llegó a seis goles en el premudial de dicha categoría y podría seguir ampliando esa marca en semifinales y así mismo si se llega hacia la final. González Segares, entrenador de esta selección estadounidense, reveló cómo convenció a Keirol para jugar con ellos. No fue una decisión fácil, ¿verdad? Al mismo tiempo nosotros la manera en que lo manejamos es no poniendo presión, ¿verdad? Es invitando a Keirol acá a que tenga la experiencia con el grupo, de que sepa lo que es un campamento con nosotros, de que conozca a los compañeros, de que conozca al staff y que se sienta cómodo con nosotros, ¿verdad? Y al fin y al cabo eso es lo que podemos controlar, ¿verdad? Y creo que, como te digo, en el primer campamento que tuvimos en la República Checa lo hicimos sentirse muy bien a gusto, nunca le pusimos ninguna presión y eso ha sido importante para nosotros para que él tome esa decisión, ¿verdad? Creo que también hemos trabajado muchísimo en eso y es importante saber que el jugador sienta que tiene el respaldo del staff, de sus compañeros y que se sienta a gusto, ¿verdad? Yo creo que esa es una de las prioridades y la cultura que hemos creado en el grupo lo ha hecho sentirse muy a gusto y muy cómodo y es importantísimo. Recordá suscribirte a nuestro canal porque en el próximo video te estaremos platicando sobre si Keirol Figueroa aún tiene posibilidades de jugar con Honduras.